Muy bien buenas tardes, soy el ingeniero Luis Lazo de Pistos de Concreto Shaft y les vamos a mostrar por aquí las muestras que elaboramos el día de antier que ya están terminadas, esta es molde petatillo color hierbabuena desmoldante gris molde petatillo color toronja desmoldante gris molde piedra laja color negro desmoldante gris molde piedra laja color hierbabuena desmoldante gris tenemos otras por aquí, estamos elaborando más estén pendientes porque vamos a sacar en estos días el calendario azteca respondiendo a una duda del día de ayer que nos comentaron que habíamos lavado muy rápido una muestra aquí la tenemos les damos un día de secado antes de lavarlas por ser concreto hecho en obra aquí pueden ver estas las hicimos ayer aún no las lavamos, estamos haciendo otras y ahí tenemos la muestra que nos comentaban que habían deslavado pero como pueden ver está perfecta y las muestras que les enseñamos el día de ayer vamos a estar haciendo muestras para que estén atentos cualquier cosa ya saben estamos en contacto hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!